¡Abre! ¡Abre! Es una pelea entre los comerciantes por el espacio, porque finalmente las peleas por el espacio, hay mafias al interior de la feria. Así luce el Parque de los Reyes cada fin de semana, colmado de juegos sin ninguna regulación, atestados de comercio ambulante y muy poco espacio para el paseo. Y el día domingo es un deforme. Nosotros como vecinos acá tenemos que quedarnos adentro con nuestros niños, no podemos hacer uso del parque porque acá es una cosa impresionante. Ayer hubo una muerte, pero las peleas son todos los fines de semana. Y es que este domingo y en medio de cientos de personas, entre adultos y niños, un ciudadano colombiano murió asesinado de un disparo. Para los vecinos algo que se veía venir y que se podría repetir si no se controla el comercio irregular desbordado en el Parque de los Reyes. Se vende de todo, de todo tipo de artículos, pero lo más grave es que ahí hay encubiertas, hay ventas de alcohol, hay ventas de drogas y hasta prostitución. Es la explotación del parque, o sea, estamos hablando de que se taran árboles para hacer asado, estamos hablando de que se usa como vertedero de basura. Ya no hay niños que puedan jugar libremente en el parque porque tienen que pagar por usar un juego inflable. Los vecinos exigen fiscalización antes que los ambulantes se instalen. Además, hacen un llamado a las autoridades para que reaccionen antes que nuevos hechos de violencia ocurran. Creemos necesario que el Ministerio del Interior lidere una intervención mucho más grande y mucho más estratégica y que sobrepase las facultades que tiene el municipio en materia de seguridad y orden pública. El carabinero tiene en forma permanente un servicio especial entre las 14 y las 21 horas que va a ser reforzado el próximo fin de semana con efectivos de la Escuela Caballería de Carabineros. Así que seguimos reforzando el trabajo en ese sector. Mientras el OS9 investiga el homicidio, los vecinos también deben lidiar con la suciedad que se genera cada fin de semana y que deja el parque casi intransitable el día lunes. Sin duda, un trabajo complejo para recuperar esta importante área verde de Santiago.